Preocupante como también lo es la situación de nuestra reforma universitaria. Esa reforma que se requiere para que los estudiantes tengan la mejor de las educaciones posibles. Y por eso queremos hablar a esta hora con la congresista Flor Pablo, que nos ha aceptado esta entrevista para Cuarto Poder. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches Sol, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de poder explicar a la ciudadanía qué cosa está en juego en este momento. Efectivamente, se ha aprobado en una primera votación un proyecto de ley que busca cambiar el consejo directivo de la SUNEDU y regresarlo a un sistema anterior que evidentemente no funcionaba bien. ¿Qué implica esto y cómo pueden solucionarlo? Mira Sol, este es el golpe más duro a la reforma universitaria en todos esos tiempos luego de su aprobación. Siempre han habido grupos en el Congreso dispuestos en realidad a cambiar las reglas de juego de la ley universitaria. Pero este es el avance que han tenido en realidad con este Congreso y es que en una primera votación ya se apruebe el cambiar la composición de la SUNEDU con el falso nombre de fortalecer la autonomía universitaria. En realidad no se trata de fortalecer la autonomía, lo que están buscando es cambiar la composición. Es decir, ahora la SUNEDU tiene siete integrantes, cinco de ellos vienen por concurso público, garantiza su autonomía y lo que están buscando es que todos sean representantes. Tres de universidades públicas, tres de universidades, uno de privada y dos de pública y el resto de instituciones. En realidad están cambiando totalmente pues la naturaleza de la SUNEDU. Un supervisor tiene que ser principalmente autónomo. Imagínate que en este caso que hemos visto recientemente de Repsol, que Repsol sea parte de OEFA, ¿qué diríamos? No hay forma. No puede haber un supervisor que tenga entre sus integrantes integrantes de universidades sean juez y parte. Y esa es la observación y la objeción principal. Acá no se trata de autonomía, lo que quieren es cambiar la composición de la SUNEDU para que las 48 universidades no licenciadas vuelvan a entrar con lo que han querido todo este tiempo, se flexibilicen los temas de licenciamiento, de los plazos y las universidades públicas, algunas, tengo que señalar, esas malas, donde hay malas autoridades que lo que quieren es volver al clientelaje político, quieren pues esa falsa llamada de autonomía cuando en realidad en este momento lo tienen. No es que no tengan la autonomía académica, de organización, en realidad tienen mucho margen. Efectivamente la reforma como todas tiene que mejorar la propia SUNEDU, pero no es cambiando la composición de sus integrantes, que sería gravísimo en realidad para la conducción de una reforma que ha dado buenos resultados y eso lo pueden ver los propios jóvenes, los profesores de las universidades. Y hay universidades que se han licenciado que dan fe de ello, son los que dan testimonio de que efectivamente esta reforma ha venido funcionando y tenemos que defenderla. ¿Y qué se puede hacer ahora? Toca una segunda votación en muy poco tiempo. ¿Cree usted que van a revertir el primer resultado? Mira, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Tenemos una segunda votación, necesitamos más de 78 votos de los congresistas, hemos votado en contra de este dictamen 39 y los 39 somos parte, la mayoría de ellos parte del bloque parlamentario pro-reforma y estamos haciendo ese trabajo de llamar la atención a la reflexión de nuestros colegas. Por ejemplo, hace poco la señora Keiko Fujimori decía que ellos están a favor de la reforma, de fortalecer la SUNEDU y lo dijo en campaña, pero en realidad ellos, el Fuerzo Popular, todos unánimemente han votado a favor de ese dictamen y como señalo es el más nefasto. Hay otro vinculado a ampliar el plazo, pero en realidad, mire, ese ya ni si pasaría a segundo lugar porque en realidad si cambian la composición de la SUNEDU van a poder hacer todo lo que siempre han querido, flexibilizar, abrirle la puerta a las no licenciadas, en general, volver a esa historia que conocemos desde nuestras universidades donde la precariedad, el clientelaje, el lucro por el lucro era lo que marcaba el desarrollo de las universidades. Así que nosotros esperamos, todos estos congresistas del bloque parlamentario, del cual soy parte y lidero, que por favor nuestros colegas en el Parlamento tomen un momento para informarse mejor, para reflexionar y se den cuenta lo que está en juego, especialmente los congresistas que son de regiones donde hay muchas universidades que han entrado al licenciamiento. Congresista, y para terminar brevemente, si no logra convencer, porque son muchos los que tienen que convencer, ¿van a ir a presentar una acción de inconstitucionalidad? Si se llega a aprobar esta ley. Por supuesto, eso ya lo hemos señalado, necesitamos 33 firmas y esas 33 firmas en el Congreso lo tenemos, porque hemos votado en la primera votación 39 y vamos a ir solo hasta el final en la defensa de la reforma universitaria, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Mira, ayer la movilización de los colectivos, de los jóvenes, defendiendo su educación. Efectivamente, ayer la marcha fue por eso. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Ayer la marcha fue por la educación que quieren que se respete y es una ironía que los representantes de los jóvenes no estén defendiendo la calidad de la educación y más bien parezca que lo que se defienden son los intereses de algunas personas que en realidad aprovechan las instituciones educativas para obtener otro tipo de beneficio. Gracias. 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 Gracias.